¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Soy la Pancha Mama. Esta es la festividad de San Juan Panfiesta de Futurapi. Hoy es el 4 de junio, así se viene desarrollando la festividad al compás del amor en agua. Es así amigos, donde quieren que estén, donde quieren que se encuentren, es la danza de la Morena. Una danza emblemática aquí en la región. Estas son las costumbres, las tradiciones de la cultura y flora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!